El Castillo de Montilla, convertido en sede permanente del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos Ecorracimo, acogió el pasado sábado una nueva edición. Más de 200 muestras se presentaron a este prestigioso concurso de bodegas procedentes de hasta 11 comunidades autónomas. Los premios especiales, Diputación de Córdoba, el máximo galardón del concurso, fueron para cuatro vinos ecológicos, muestras de Burgos, Granada, Zamora y Huelva. La directora técnica de la cata y del propio concurso, Rocío Márquez, ha destacado el incremento del número de muestras con respecto al concurso del 2020, ya que se han superado los 200 vinos en diferentes tipologías, espumosos, jóvenes, rosados y tintos de gran crianza. La gran sorpresa de esta edición es que no solo han participado las mismas bodegas con un alto número de muestras, sino que se han apuntado nuevas bodegas. O sea, que es el proyecto ecológico, ha sido un poco la estrategia que creemos que incluso en Córdoba han estado pensando y orientando ese tipo de mercado en las bodegas no solo nacionales, sino que creemos que también internacionales. Aunque las muestras de este año hay de todos los puntos de España, representación muy interesante de muchas tipologías de vinos. El concurso se organiza de forma conjunta por Ecovalia, la Diputación de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Montilla. El secretario general de Ecovalia, Diego Granado, ha indicado que el concurso internacional se organiza en un año muy importante, justo después de un periodo complejo para el sector. Aún así, las expectativas se han superado, con una alta participación de bodegas en el concurso y la incorporación de nuevas categorías de vinos. Además, él se ha referido a los retos que se plantea la agricultura ecológica con la nueva PAC, donde la producción ecológica tiene un papel protagonista. La producción ecológica está ante el mayor reto que ha tenido nunca en toda su historia. El Pacto Verde Europeo lo ha puesto de relieve, ha puesto a la producción ecológica en el centro de la mesa, con lo cual nos enfrentamos, vamos a vivir años muy intensos en los próximos años, tanto con la nueva política agraria común, en la que la producción ecológica va a ser protagonista, porque España, vamos, Europa tiene que llegar al 25% de la superficie agraria en producción ecológica. Todo un reto, hacen falta en España unos 4 millones de hectáreas, que va a incrementar, pero también el consumo. El Pacto Verde Europeo y las estrategias están marcadas también para fomentar el consumo, para fomentar la producción. Este tipo de eventos, con un panel de prestigiosos catadores, permiten difundir las excelencias de los vinos ecológicos, fomentar su calidad e incidir en el consumo de este tipo de producto. Este año, además, se han incorporado a la cata nuevas categorías, como las bebidas aromatizadas, los vermouth y vinagres. En esta última modalidad, la máxima puntuación del concurso ha sido para la bodega Luque Ecológico, con su reducción de vinagre al Pedro Jiménez. Hemos incluido dos nuevas categorías. Una es, cómo no, las bebidas aromatizadas, nuestros vermouth, que comercialmente ahora están muy de moda, y en ecológico hay grandísimos vermouth, con vinos de altísima calidad, como los que tenemos aquí, con vinos generosos. Y, por supuesto, los vinagres. Los vinagres es un producto elaborado a partir de un vino de mucha calidad, y en los vinos ecológicos, los vinagres ecológicos son también de altísima calidad y una alta representación. Es necesario concurso como este para potenciar todo lo que es la agricultura ecológica, y, además, este año tenemos una noticia, yo creo, que importante, que se incorporan, en este caso, los vermouth y nuestros vinagres. Esto significa que es un concurso que está vivo, un concurso que tiene vocación de ampliar, como bien lo decía Rocío, su presencia, no solamente en días concretos que se realiza este concurso, sino ampliarlo a todo el año. Las entidades organizadoras han indicado que el objetivo es ampliar el número de actividades durante todo el año con catas y otras acciones que permitan posicionar y relanzar los vinos ecológicos. No obstante, la actividad central seguirá siendo este concurso internacional que acoge el Castillo de Montilla como sede permanente.